Vamos a la zona segura. El gas está acercando. Por aquí. Los pibes entrando al área. Vigilen el cielo. Casar o ser... Localizamos una caja de suministros a asegurar la presión. Solo que al menos... Munición extra si la necesitan. ¡Vigilen los! ¡Vigilen los! UAB enemigo activo. UAB enemigo activo. Yo pilotaré. UAB enemigo activo. Entrega de arma dentro del camino. UAB enemigo activo. Ahí viene el gas. Yo pilotaré. Quedan 25. Hay que estar alerta. ¡Vamos! 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 ¡ Movimiento! ¡Vamos! Cambio de posición. Armamento aliado en camino. Gas aproximándose, marcando nueva zona segura. Movimiento. 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 Se está aproximando. Se está aproximando. Los miles entrando al área y tiran el cielo. Ataque de racimo, enemigo. Se está aproximando. Una segura reubicada. Mejores 25. Nada mal. Si el acaso se encuentra en la mejora.